Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal. Bueno, hoy les traigo un review de una playera Lacost, Polo, para chicos. Aquí estamos viendo la bolsa. Un detalle muy importante de su bolsa es que donde viene el logo viene en relieve. Ahí lo estamos viendo. He visto bolsas, también copia. Entonces es un buen inicio para dar con qué tipo de mercancía te están vendiendo. En caso de que no lo vayas a comprar directamente en una tienda departamental o en una boutique Lacoste. Aquí ya voy a sacar la playera. Es una playera Polo en color azul marino. La talla es 14. Básicamente es lo mismo, lo único que cambia es la talla que tú vayas a utilizar. La etiqueta principal es esta, que viene en una opalina muy delgada. Como puedes checar, incluso el papel se ve como dobladito, como ondulado. Es la referencia de lo delgadito que está. No es una cartulina gruesa. Y otro detalle importante es, donde está el círculo rojo, tiene un perforado, pero este perforado no es redondo, sino cuadrado. Ahí lo podemos ver. Perfecto. Pues bueno, trae un número de guía de la playera y el costo. La etiqueta, la clásica, donde se ve el logo y la talla. Debajo de ella, podemos ver que está diseñado en Francia, pero hecho en Perú. Detalle que sinceramente yo nunca había notado hasta ahorita que estoy haciendo este review. Ya he comprado en otras ocasiones esta marca, pero jamás me había percatado este detalle. Ahora traen esta, como calcomanía, por decirlo así, este sticker, donde te habla sobre detalles de lavado, de la prenda. Es un detalle extra bastante coqueto. Y bueno, ahora nos vamos directamente a los botones. Esta talla trae dos botones. Los botones no traen ningún logo, no dice la marca, no trae el caimán, no trae nada. Son botones lisos, con dos orificios. Ahí se ve perfecto la puntada del hilo. Únicamente son dos. Son en un tono dorado. Ahí estamos viendo la costura del hombro. La manga se aprecia muy bien el corte de la playera. Y al final de la manga trae un filito como de algodón. Es bastante stretch. Tiene esta forma como de rayitas. Como de cuello de camiseta, para darles una referencia. Muy, muy cómodo. La tela viene delgada, no se siente acartonada, no es gruesa. Y ahorita, pues vamos a checar detalle a detalle del logo. Ya tú decidirás si esta review te sirve para identificar una original. A lo mejor algún sitio web, alguna persona que te la venda por Facebook, por ejemplo. O bien, si tú decides comprar una copia, bueno, pues ya sabrás si esa copia es similar realmente o no. Vamos a ver la parte de abajo de esta playera. Viene distinta, por ejemplo, a la de Ralph Lauren. Esta sí viene parejita, viene sencillita y carismática. No trae ningún corte, no viene de distinta altura. Nada. Todo recto. Ahora estamos viendo la parte de atrás. Voy a checar los cortes. No hay nada distinto. Es una marca, la verdad, muy bonita. La prenda me agradó mucho, sobre todo. Sus detalles, revisándola, te das cuenta que está muy, muy, muy bien hecha. No tiene hilos de fuera, no tiene costuras chuecas, no tiene pedazos de tela mal cortados. Está perfectamente bien hecha. Podría decirles que mucho mejor que una Ralph Lauren. Aquí estamos viendo cómo viene por debajo. Volteé la playera para que podamos checar todos los detalles y tener un poco más de información acerca de las características de una prenda original. Y bueno, donde van pegados los botones es una puntada muy, muy, muy pequeñita. Y un detallín muy importante es este, el del hombro. Donde se une el lienzo de tela de adelante y de atrás. Está cosido y tiene un como listoncito, por decirlo de alguna manera, un bies. Que cubre esta costura para hacerlo más cómodo. Se ve como un listón, se ve como un material tipo raso, satín, por decirlo así. Ahí se ve perfecto. Es una característica muy importante y básica de una playera de la cosa original. Y bueno, lo que les platicaba, ahí se ve cómo está la costura de la manga. Y la verdad es que es perfecta, es exacta, no tiene tela de más, no tiene doble costura. Ahí se ve. Realmente muy, 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 muy bien hecha bien esta playera. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que se me haya pasado, por favor, déjenme un mensajito. Ahí estamos viendo por detrás el filo, igual, trae la misma costura. Y bueno, ya por la parte de abajo, igual, por dentro, trae estas etiquetas. Unas ya vienen cuando se confeccionó la prenda, otras fueron adicionadas. Aquí las estamos viendo. Viene aproximadamente en siete idiomas. Por eso es que a lo mejor ves mucha letrita, pero no dice más que lo mismo. Siete veces en formas distintas. Yo creo que componerlo en inglés es más que suficiente, pero en fin. El material de esta primera etiqueta igual es como un listón. Es color blanco. Viene ya dentro de la costura de la playera. Dice 100% algodón, igual, en siete idiomas. En la parte de atrás trae ese sticker con el número 6. Es otro detalle importante, diferente tal vez, que te puede informar sobre si es o no original. Y bueno, esos son los detalles del importador. Esa etiqueta fue adicionada. Y al final ya vemos el número, digamos, de serie, de modelo de la playera. Es con números, todo viene en letras negras. Y ahí estamos viendo otra vez la costura, lo que une la parte de adelante con la parte de atrás de la playera. Igual, súper bien hecha, sin ningún milímetro de tela que sobre, ni que se vaya el chueco, nada. Perfectamente bien. Y bueno, cuando tú veas la playera, se tiene que ver más o menos así, la altura del cocodrilo. Las distancias lo puedes notar. Espero que este review te sea muy útil. Y bueno, regálame un like. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.